¡Suscríbete! Y nos va a interpretar esto que dice ¿Cómo te voy a olvidar? Ella es Bricia Mayagolte ¿Cómo te voy a olvidar? Quiero que me vuelvan a besar tus sabios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes es azul Si en una rosa es azul En cada respirar es azul ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás azul Besando la oración estás azul ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste a ti en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Si tu sangre corre por mis penas Y mi sangre me hace estremecer Yo contigo Yo contigo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes es azul En todas partes es azul Si en una rosa es azul En cada respirar es azul ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la oración estás azul Si besando la oración estás azul ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la oración estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Oh, 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 oh Bricia Mayagoy, que acompañada de Luisa y de Gabriela Sus apoyos esta noche, quinceañera Mimi Mi querida Bricia, me cuesta mucho trabajo saber que tienes 15 años Porque arriba del escenario, a la hora que te pones a cantar, a moverte Eres una mujer, eres una mujer con una fuerza increíble Con una canción verdaderamente difícil por el rango Empiezas hasta abajo, de repente subes muchísimo Y muy poca gente puede cantar muy bien los tonos bajos Tú los cantas espectacular, los bordas Es increíble porque el tono abajo es difícil Cualquiera puede picar, pero abajo no Mucha fuerza, una canción que definitivamente no es para una cantante Es una canción, otro género, no me encanta para ti Pero lo hiciste maravillosamente De hecho se notaba en tonos bajos los coros Que salían un poquito de afinación Por lo mismo porque no se alcanzan esos tonos bajos Y tú lo hiciste espléndido Me encanta, me encanta, me encanta Gracias Doctora Ana María Polo Sí, definitivamente que los tonos bajos los dominas muy bien Y eso es muy difícil A mí me gustan las personas que pueden cantar en tonos bajos Me parece muy atractivo Quien te viera aquí pegadita Eres chirriquitita Flaquita Y tienes una fuerza interior tan gigante Que realmente, bueno pues Tú eres de la otra que traigo para filmar el disco Ya, ya, ya Inmediatamente Poros La afinación estuvo floja Por favor Concéntrese en eso Lucen las tres muy guapas ¿Qué te digo? Bricia, felicidades Gracias Mario La Fontaine Bricia querida, tenía muchas ganas de oírte Dentro del género más popular Como dicen por ahí, su majestad, la cumbia Y creo que te adueñaste de la canción Lo hiciste bien Hubo momentitos desafinados Me pareció un buen performance Me pareció padre el vestuario Me pareció muy interesante el numerito en general Bien, no es lo mejor Ahí me gustas más en pop Pero lo hiciste bastante bien Felicidades Gracias Héctor Martínez Ok ¿Puedo hablar señoritas? Sí, señor Lo estamos escuchando atentamente, caballero Señoras y señores Niños y niñas Esta noche Creo que ha nacido una nueva brisia Felicidades Gracias Vaya Ahora Síguese Quiero dejarle claro algo Es el principio Es tu despertar Bricia Como se lo dije a Alison en su momento No puedes caer en las banalidades No puedes caer en la glorificación Y en el ensalzamiento Porque eso te va a llevar a la ruina Es el principio De una gran carrera Si te lo propones Y eres humilde ¿Te queda claro? Claro que sí Gracias Ya los bendiga los cuatro Chicas, espérenme Chicas, por favor No se vayan No se vayan Nada más la doctora Pon un poco Pero los coros ¿Cómo los vieron? El acompañamiento de Gaby Y de Luisa ¿Quién es que? Héctor ¿Empiezo yo? No, no, por eso Sí Tuvieron desafinados Bueno, lo que menos me gustó Fueron los coros Lo siento Me gusta el ángel de Luisa Me gusta lo que ella hace Creo que tiene mucho talento E insisto Está terriblemente desperdiciada Como grupo de apoyo Yo creo que ella debe estar Ante un micrófono Como central Como una de las solistas Y Gaby Yo sé, Gaby Que te faltan muchas cosas Por madurar Muchas cosas por abrazar Pero creo Que tienes una actitud diferente Y te va a llevar a crecer Recuerden que hay una segunda oportunidad Recuerden que hay una segunda oportunidad ¿Me entendiste, Gaby? ¿Me entendiste, Gaby? Te moviste precioso, Gaby Muy bonito Y además siempre sonríes Y eso se agradece siempre Siempre Ahí está Exactamente Les recuerdo Que tienen su oportunidad Por supuesto Gabriela Brisa Ya lo dije Y Brisa Bueno Pues ahí dicen Espérame que Mamá Brisa Sus diez segunditos Gracias Muchas gracias Solamente gracias Ahí está Brisa Mayagoy Sus acompañamientos Recuerden Ya no habrá acompañamientos ¿Qué pasó, Héctor? ¿Qué pasó? Es que yo no puedo creer de la mamá Brisa Todo el tiempo me saca la lengua Todo el tiempo me hace gestos Todo el tiempo parece que me quiere matar Y hoy que su hija triunfa Solamente dice Gracias No entiendo Me gustaría Me gustaría Me gustaría Nunca sabes Nunca sabes Qué pasa por la mente De las mamás No, no, no No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Señora Mamá Brisa Recuerde Diez segundos No nos aprovecha Ni modo Vámonos A unos consejos comerciales Recuerde que cada segundo Que pasa Esto se está poniendo Mejor